Yo hace nueve años y medio que trabajo en este lugar. Trabajo como mucama, si bien soy enfermera, pero ellos me tomaron como mucama de jornada completa. Hoy nos presentamos a trabajar acá, de los 18 que somos, solo tres han recibido una notificación en el cual dice que el lugar va a estar con suspensión de tareas, nada más. El resto no hemos recibido nada, por eso hoy nos presentamos a trabajar y nos encontramos con el lugar cerrado. ¿Qué tipo de tareas se realizaban en este centro integral? ¿Qué pacientes venían? Rehabilitación de adulto mayor. ¿Ustedes habían tenido algún tipo de comunicación, aunque sea informal al respecto, de que el centro se iba a tomar entre comillas vacaciones, que iba a haber suspensión de actividades? No, no nos avisaron absolutamente de nada. ¿Es tu único trabajo? Sí, sí, yo es mi único trabajo y varios compañeros estamos en la misma situación. ¿Les informaron qué pasa con los salarios de ustedes, con los haberes? No. ¿Al estar suspendido quedarían ustedes sin poder cobrar? Tal cual. No hemos cobrado todavía ni el aguinaldo, ni el bono que es ley, y bueno, estamos a la espera de una respuesta, ni el sueldo de diciembre tampoco. ¿Nadie habló con ustedes antes de esta situación? No, no se han hecho presente en ninguno de los directivos, y bueno, las chicas que están en administración tampoco nos informaron de que había ni un cierre, ni una suspensión, ni estamos, por eso te decía hoy, que estamos a la espera de que ellos nos informen de la situación laboral. Mi situación es la misma que todos mis compañeros, yo hace 16 años y unos meses que estoy trabajando, tampoco nadie nos informó nada, ni siquiera los directivos, nada de nada, todos estamos en la misma situación de no saber si nos teníamos que presentar, obviamente que nosotros nos presentamos para cumplir nuestras funciones, y todo esto ha estado cerrado. ¿Cómo es empezar el año así? Feo, horrible, con incertidumbres, de no saber qué va a pasar, bueno, como te vuelvo a repetir, en mi caso es mi único trabajo, tengo 51 años, y hace 16 años y meses que trabajo acá, y bueno, me encuentro con esto de un día para el otro, y es una situación desagradable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.